¿Alberto Sastre? Sí, gracias. Espera un segundo. Perdona que te dé tanta chatarra, es que no tengo nada más suelto. No, no hace falta. Que sí, hombre, encima, con las condiciones laborales que tenéis, toma. Que no, en serio. Que sí, cógelo, por favor. Que no hace falta, L. Perdón por los pelos. ¿Manu? Pensaba que no me ibas a reconocer ya. ¿Pero cómo no te ibas a reconocer? ¿Qué haces aquí? ¿Traerte la cena? Ay, ya. Digo, trabajando en esto. ¿Y en Madrid? Ya ves. Vueltas a la vida. ¿Y el bar? La crisis. Se lo llevo todo por delante. Y me quedé con deudas. Vamos, que el bar ya no existe. Vaya.